Hola, buenas tardes en este día de Acción de Gracias. Tengo un canto especial que se llama Graffitur. Y es así. Solo es una canción Que no alcanzará, Señor, darte las gracias Que no será capaz de decir Lo que has hecho por mí Lo que me da cada mañana al despertar Solo es una canción Que no podrá decir, Señor, lo que me ama Que no será capaz de decir Lo que has hecho por mí, Señor O que me amas La actitud hay en el viento La actitud que nace en el corazón La actitud a Dios La actitud, darte La actitud por siempre, hasta siempre Yo le daré Solo es una canción Que no alcanzará, Señor, darte las gracias Que no será capaz de decir Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Lo que me da cada mañana al despertar Lo que me da cada mañana al despertar Solo es una canción Lo que me da cada mañana al despertar Lo que me da cada mañana al despertar Lo que me da cada mañana al despertar La actitud La actitud por siempre, hasta siempre Yo le daré De actitud Y en este día de acción de gracias Le doy gracias al Señor Primeramente por mi salvación Y segundo Por todas las personas que me rodean Incluyendo a mi familia Aquellos que me aman Y los que no Y gracias al Señor Por toda su misericordia Y por su gracia En cada día Los quiero mucho Bye